Desde fuera del hospital, desde sus casas, desde otras regiones del país, bienvenidos a todos y es un gusto poder encontrarnos en este espacio semana a semana. Hoy nos van a hacer la presentación del servicio de inmunología la doctora Diana Espantoso, que es el presidente de la especialidad para el caso clínico, y la doctora Daniela Di Giovanni, que es médica de planta, que va a hacer la discusión. Y, como siempre, la idea es que los micrófonos estén cerrados para que no haya interferencia. Todas las preguntas las vamos a ir tomando a través del chat, y se las vamos a ir comentando a los especialistas, y al final, como siempre, va a haber un espacio para preguntas a las doctoras de inmunología. Una vez más, como nos pasa frecuentemente, no todo es coronavirus, los pacientes siguen teniendo las mismas enfermedades que tenían antes, y está en nosotros, que no sea todo invadido por el coronavirus, y poder seguir haciendo diagnósticos y tratamientos adecuados a lo que requieren los pacientes. Así que los dejo con las doctoras de inmunología, recuerden, todas las preguntas las hacemos a través del chat. Hola, buenos días, mi nombre es Dayana Espantoso, vamos a arrancar este Ateneo Central, primero con el caso clínico, que se titula Niño con inflexiones recurrentes. Bueno, vamos a comenzar a hablar. Este paciente es un paciente de sexo masculino, que como antecedentes perinatológicos y no presentó la madre ningún cuadro clínico durante el embarazo, serología del tercer trimestre negativa, si fue un nacido de término, de peso adecuado, con estudios perinatológicos, el FEI, todo normal. Comienza a los dos años y cinco meses con su primera internación, con un cuadro de neumonía con derrame, sin rescate, luego a los tres años y cinco meses cursa su segunda internación por una artritis séptica de cadera izquierda, tampoco sin rescate, a los tres años y once meses, su tercera internación por una celulitis periorbitaria que rescató de un hemocultivo, un estreptoneumoniae, y su cuarta internación, que fue en este hospital, él se internó por una celulitis de rostro secundaria a una sinusitis de maxilar. Bueno, con todos estos antecedentes que presentaba el paciente, decidieron realizar la interconsulta de inmunología, y nosotros recabamos antecedentes familiares, él tenía un hermano de 16 años que era asmático, que había cursado varias internaciones, una hermana de un año que era sana, su abuela y su tía materna eran asmáticas, y la madre era anémica. Vacunas para la edad, él tenía completas, y no había presentado ninguna complicación. Entonces, nosotros tenemos un paciente masculino de cuatro años, sin ningún antecedente perinatológico de relevancia, con cuatro internaciones por infecciones graves, en una tuvo un rescate microbiano, él de forma ambulatoria había presentado cuadros de vía aérea superior, que en algunos recibió tratamiento con antibiótico, y como les había dicho, tenía vacunas completas para la edad. Entonces, ¿cómo estudiamos a este paciente? Nosotras, en la sala, en el examen físico, lo que él presentaba era un paciente que tenía aspecto crónico, con una miguelas hipotróficas, y el resto del examen físico no presentaba ninguna particularidad. En un hemograma y química que él presentó al ingreso, tenía una leucocitosis con desvío hacia la izquierda, el resto de la serie es normal, con una eritro sedimentación aumentada, la albúmina era normal, y el hepatograma también era normal. Entonces, ¿cómo iniciamos nosotros los estudios inmunológicos? Tenemos este paciente que tuvo varias infecciones graves, en una tuvo un rescate, que era una bacteria, entonces nosotros tenemos que estudiar cómo funciona el sistema inmune. Entonces, en el caso de un germen bacteriano, nosotros lo que tenemos como primeras defensas son el sistema del complemento y los anticuerpos, que lo que van a hacer es ayudar a obsonizar a esa bacteria para que sea reconocida por el sistema inmune. Entonces, nosotros le dosamos complemento para ver la cantidad que él tiene. Y él, en el laboratorio, presentaba un complemento normal. Después, nosotros con este complemento tenemos que ver cómo funciona. Para eso, lo que se evalúa es la vía clásica del complemento, que es el CH50, que él lo tiene dentro de valores normales. O sea, que una parte le funciona bien, que es el complemento. Entonces, tengo que estudiar la segunda, que es el dosaje de inmunoglobulinas, que es GAM. Cuando nosotros le realizamos este dosaje de inmunoglobulinas, vemos que el paciente presenta una disminución marcada de las tres series. Más allá de que esto visualmente es reconocible, nosotros en inmunología tenemos valores normales para cada edad de todas las inmunoglobulinas, la GLA-LAM, con sus respectivos desvíos estándar. Yo acá lo que les marqué fue que él tenía, para estos cuatro años, este es el de menos de dos desvíos estándar, hasta acá, y este es más dos desvíos estándar, y continúa. Pero, como verán, es bastante marcado que tiene disminución de las inmunoglobulinas para la edad. Entonces, con este dosaje yo también tengo que ver si le funciona. Para eso, tengo que estudiarlo con la respuesta funcional proteica, que tenemos dos formas de estudiarlo. En el caso de un paciente que presente vacunación completa para la edad, por lo menos dos dosis de toxoides tetánicos, lo que podemos hacer es medirle anticuerpos anti-toxoides tetánicos. En el caso de pacientes que suele suceder que no tengan completas las vacunas, si por lo menos tienen las vacunas del nacimiento y la de los dos meses, podemos medirle anticuerpos anti-hepatitis B. Entonces, en el caso de él, le medimos la respuesta proteica con el toxoides tetánico y le dio disminuido. O sea, que tiene mala respuesta proteica con baja cantidad de anticuerpos. Que esto último, la respuesta funcional puede ser secundaria a su disminución de las inmunoglobulinas. Entonces, con todo esto yo tengo que ver, con este dosaje tan bajo, ver si el paciente tiene o no tiene pérdidas. Entonces, ¿cómo puedo evaluar eso? Clínicamente, si el paciente es un gran quemado, va a tener pérdidas por piel porque está dañada la barrera. Después, ver si el paciente no tiene pérdidas renales con un sedimento urinario. En el caso de nuestro paciente, no tenía proteinuria. Otra forma de evaluar, las inmunoglobulinas también, si se catabolizan de manera exagerada por el vaso, entonces yo le puedo hacer una ecoabdominal para ver que no tenga esplenomegalia. En el caso de él, el examen físico era normal, pero la ecografía también era normal. Y otra forma de evaluarlo es con el proteinograma, donde la fracción gamma, en el caso de este paciente, estaba disminuida. Entonces, si yo tengo las inmunoglobulinas, tengo que ver también, el problema es si los pierde o anda mal la fabricación, digamos. Entonces, para ver lo que es la fábrica, tenemos las poblaciones linfocitarias, que lo que mide son tres poblaciones, que son la T, la B y la NK. En el caso de él, yo ahí les marqué los linfocitos T, que son tanto los marcadores CD3 que general, y después se dividen en CD4, CD8, según expresan el complejo mayor distocompatibilidad. En el caso de él, las tenían normales, los linfocitos T. La célula CNK, también estaba dentro del rango normales, y lo que estaba mal, perdón que se movió el iconito, son los linfocitos B, que tiene 0% de B. Entonces, yo tengo la fábrica que no tiene, entonces tengo que ver por qué no tiene, y eso me justifica su hipogama. Entonces, tengo un paciente masculino, con infecciones recurrentes, con un proteinograma, con una fracción gamma baja, una albúmina que era normal, un dosaje de gamma, no dosables, y ausencia de linfocitos B. Entonces, nosotros, frente a este paciente, lo primero que pensamos es en una agama globulinemia. Nosotros, las agama globulinemia, se dividen de tipo, las ligadas al X, que son las más frecuentes, y las recesivas. En este caso, es un paciente masculino, lo primero que pensamos es en una agama globulinemia ligada al X. Entonces, con estos resultados, previo al dosaje de todas las serologías previas a la agama, se inicia la infusión, y tiene mejoría clínica. Con la sospecha de agama globulinemia, se inicia la búsqueda del gen BTK, que es un gen necesario para todo lo que es la maduración del linfocito B, y el paciente presentaba mutación en uno de sus exones, y la mamá era portadora de dicha mutación. Entonces, con todos estos antecedentes, también estudiamos a la familia, porque él tenía un hermano de 16 años que tenía infecciones recurrentes. El hermano de 16 años, por suerte, tenía inmunoglobulinas acordes a la edad, así que él no tenía este problema. Durante la evolución de nuestro paciente, él tuvo, desde que inició la gama, dos internaciones, una por cuadro de deshidratación, y otra por impotencia funcional, pero ninguna sin rescate. De forma ambulatoria, presentó cuadros de vía aérea superior que se manejaron bien con medicación vía oral, y se le realizó como estudios de inicio un ataque de tórax, que ella presentaba daño a órgano blanco porque tenía bronquiectasias. Recordemos que el diagnóstico se le hizo a los cuatro años. Entonces, durante la evolución, como todo paciente, se le ajusta la gama globulina de acuerdo a la clínica, primordialmente, y después por peso y los dosajes que él presenta a medida de los controles que se van teniendo. en uno de sus tantos pasajes se empieza con efectos adversos a la gama globulina como cefalea, fiebre, temblores, por lo que se decide premedicarlo. Nosotros, de forma rutinaria, los pacientes reciben premedicación con difenidramina a un miligramo kilo y cuando tienen efectos adversos le agregamos a esto hidrocortisona. Entonces, tenemos el venadril, la hidrocortisona y también le iniciamos goteo lento de gama globulina. Con esto, igualmente, el paciente volvió a presentar un rash generalizado y se volvió a hacer lo mismo con la premedicación, goteo lento, pero se cambió la marca de gama globulina. Pese a todo esto, el paciente siguió presentando efectos adversos por lo que se conversó con los padres y estuvieron de acuerdo en iniciar gama globulina subcutánea. La gama globulina subcutánea lo que tiene beneficioso es que es una aplicación por semana, se hace en el hogar, se puede hacer tanto en abdomen o en piernas, la infusión y lo que nosotros hacemos son cuatro encuentros con la familia del paciente y el paciente donde nosotros previamente hay videos que se pueden ver en YouTube sobre infusión de gama globulina, ya los ven si tienen dudas no las pregunta y nosotros en estos cuatro encuentros lo que hacemos es mostrarles cómo se manejan los materiales, cómo se carga la gama globulina y van avanzando hasta que en el último de los cuatro encuentros realizan los padres todo lo que tienen que hacer en casa para que ellos si tienen dudas nosotros los vamos corrigiendo. Entonces tenemos la gama globulina que puede ser endovenosa o subcutánea. Entonces cómo nosotros hacemos el switch. en el caso de este paciente que tiene un peso de 30 kilos la gama endovenosa son 20 gramos dosis cada 28 días o sea una vez al mes. Eso aproximadamente le da 660 miligramos kilo dosis por el peso. Entonces lo que se hace es se cita el paciente para su infusión normal y se infunde la gama globulina y a la semana se inicia el pasaje de gama globulina subcutánea. ¿Por qué? Porque la gama globulina va a empezar a ascender a tener pico o sea va a tener reserva para cuando yo le inicie semanalmente la gama subcutánea que es pequeñas dosis. Entonces yo voy a estar asegurada que él va a estar protegido. Entonces la gama globulina subcutánea ¿cómo se hace? ¿Cómo se ajusta la dosis? Bueno yo tengo a este paciente de 30 kilos que le tienen que pasar 20 gramos que es su dosis mensual. Entonces como la aplicación es una vez por semana él va a recibir 5 gramos semanales que le da eso a 166 miligramos kilo dosis y el total que él va a recibir al mes que son en 4 semanas van a ser 20 gramos al mes que era la dosis que venía recibiendo habitualmente. Con esto la verdad es que el paciente mejoró fuertemente porque eso disminuyó las internaciones digamos ambulatorias para el pasaje de gama globulina por el hospital de día y él actualmente continúa con la infusión de gama en su casa y con buena evolución y bueno actualmente está en un hospital de adultos. Y bueno continúa la doctora la doctora Di Giovanni Gracias Diana Bueno retomando entonces el paciente que les presentó Diana con un niño varón de 4 años que presentó infecciones bacterianas recurrentes se le realizó el diagnóstico de agama globulinemia primero vamos a ver qué es la agama globulinemia para después sí detenernos en el tratamiento con la gama globulina sustitutiva. Por primera vez se diagnosticó una gama globulinemia o se describió y quién lo hizo lo hizo un pediatra hace casi 70 años él tenía un paciente varón de 8 años de edad que presentó infecciones sepsis recurrentes muchas de ellas con aislamiento de neumococo y lo que él encontró en datos del laboratorio es que presentaba una fracción gama ausente este paciente cuando fue a medir anticuerpos específicos después de vacunas e infecciones que había tenido también constató una ausencia de anticuerpos específicos él fue el primero en poder asociar esta clínica de infecciones recurrentes con la ausencia de la fracción gama y de anticuerpos él indicó con este diagnóstico de hipogama globulinemia severa gama globulina sustitutiva que ya existía para esa época para prevención profilaxis de sarampión de hepatitis A y el paciente con esta gama sustitutiva subcutánea presentó mejoría clínica recién años después se pudo saber que la agama globulinemia se debía a un defecto en una enzima llamada tirosinquinasa de Bruton Brutotirosinquinasa en honor a este pediatra que era necesaria esta enzima para la maduración del linfocito B como les comentó Diana estos pacientes tienen una severa disminución del linfocito B en sangre periférica no tengo linfocitos B no tengo células plasmáticas no tengo inmunoglobulina entonces en la gama globulina ¿por qué se caracteriza? por tener en sangre periférica menos de 2% de linfocitos B tiene esta severa disminución de todos los isotipos de inmunoglobulina faltan también estos anticuerpos específicos y como no hay linfocitos B en los tejidos linfoidos que tengo atrofia migdalina como tenía este paciente tengo adenóides también hipotróficas microadenopatías acá ustedes lo que tienen es una curva normal de la IgG materna que empieza a catabolizarse y la síntesis normal de inmunoglobulina los pacientes con A-gama globulinemia como no sintetizan su propia inmunoglobulina G, A y M es que a partir de los 4 o 9 meses de edad comienzan con infecciones principalmente dijimos que si lo que voy a hacer necesito los anticuerpos para opcionizar bacterias que son extracelulares infecciones a estas bacterias hemófilos y streptococco estafilococco pseudomonas y asocia neutropenia que puede ocurrir en alguno de estos pacientes estas mismas bacterias son las que producen infecciones menos graves como la piodermitis pero también infecciones severas como una meningitis sepsis osteomelitis o abscesos es decir que estos pacientes no solo tienen infecciones de área superior inferior sino también infecciones severas que pueden ser muy graves cuando estoy ante un paciente con agamaglobulinemia o un hipogamaglobulinemia severa tengo que pensar en caso de artritis también en micoplasma y ureoplasma y una particularidad es el mal manejo que hacen de los enterovirus principalmente coxaki puede ser poliovirus también del atenuado de la vacuna que si bien la vacuna Sabin se dejó indicar a partir de este mes en nuestro país tenemos que recordar que se sigue indicando en los países limítrofes y que estos pacientes tienen expresión crónica de polio de la vacuna Sabin del polio atenuado hasta 5 años está descrito este mal manejo del enterovirus principalmente se manifiesta a través de compromiso del sistema nervioso central de evolución torpida y severa con meningoencefalitis ¿Qué es lo que sucede con estos niños si presentan infecciones? Principalmente como secuela lo que tienen son bronquiectasias y estas se pueden presentar después de un proceso o de un proceso infeccioso antes del diagnóstico o más allá de eso si el paciente fue diagnosticado y comenzó con su gama globulina como en el caso que recién les comentamos puede desarrollarlo en el tiempo es decir más del 50% de los pacientes mayores de 18 años estando con tratamiento igual desarrollan bronquiectasias ustedes piensen que nosotros lo que hacemos es suplementarlo con inmunoglobulina G pero en la gama globulina no hay una cantidad suficiente ni funcionante de inmunoglobulina A ni de inmunoglobulina M por respecto a las indicaciones para los pacientes con la gama globulinemia si la deficiencia que tengo es de inmunoglobulina el tratamiento de indicación absoluta y por ahora de por vida es la gama globulina ya sea en forma endovenosa o subcutánea otra cosa de las importantes de las toras que están mencionadas acá que después la pueden leer también es que la serología ya sea IgM o IgG en este caso no van a ser informativas porque este paciente no sintetiza anticuerpos y en caso de un paciente que sí sintetice y recibe gama globulina tengo que saber que si yo hago serología post pasaje de gama globulina lo que estoy viendo son mediciones de IgG que pueden estar interferidas por la IgG exógena la que infundí entonces sí o sí para los pacientes inmunodeficientes en la formación de anticuerpos tengo que solicitar cultivos PCDRs y antigenemias este es el registro de inmunodeficiencias primarias del hospital nosotros las clasificamos según el componente nosotros y las instituciones digamos la organización las instituciones internacionales con respecto a cuál es el componente principal que está afectado en el sistema inmune nuestra casística igual que las casísticas de las distintas sociedades internacionales las deficiencias del anticuerpo son las más frecuentes y los agama globulinemias entran dentro de este grupo de inmunodeficiencia en este trabajo que se presentó de pacientes con agama globulinemia 33 de los pacientes eran pacientes que se realizó diagnóstico y seguimiento en nuestro hospital el 73% comenzó la evaluación por la antecedente de infecciones recurrentes y otra cosa a destacar que el primer síntoma lo tuvieron a partir de los 10 meses y el diagnóstico se realizó a los 34 meses de vida es decir que hubo un retraso de dos años desde el comienzo de las infecciones hasta que el paciente llegó a la evaluación y se realizó el diagnóstico con respecto a las infecciones ya que la mayoría como dijimos vía era superior inferior por bacterias una vez que inició el tratamiento significativamente disminuyó el número de infecciones recurrentes y también se constató menos internación para tratamiento endovenoso de estas infecciones las secuelas el 33% de los pacientes ya las presentaban en distintos órganos antes del diagnóstico pero como comentamos las bronquiectasias también se desarrollan una vez iniciado el tratamiento con gama globulina sustitutiva por eso es importante la evaluación y el seguimiento por parte del neumonólogo todos los pacientes que actualidad actualmente siguen reciben esta gama globulina en forma sustitutiva endovenosa o subcutánea algunos de ellos requieren profilaxis antibiótica y la confirmación diagnóstica que se hace mediante la secuencia variación del gen BTK para la mayoría de los casos las otras son de autosómicas recesivas como les comentó Dayana esta confirmación diagnóstica ya se hace en el área de biología molecular de nuestro servicio a la realizada Ana García el diagnóstico de estas variaciones del gen BTK desde el año 2014 entonces ahora sí nos vamos a abocar al tratamiento para estos pacientes con inmunodeficiencia de anticuerpos que es la gama globulina de reemplazo ya justo en estos días está más que nombrado el tema del inicio de la seroterapia ya lleva 130 años desde que se utiliza esta metodología que se comprobó donde el suero de animales o de pacientes convalescientes podía transferir inmunidad a una persona que no estaba infectada el primero que utilizó gama globulina para inmunodeficiencia primaria como sustitutiva fue Bruton con este paciente con diagnóstico de agama globulinemia por muchas décadas debido a reacciones adversas se podía utilizar solo en forma intramuscular la con la cual no se alcanzaba niveles terapéuticos pero recién para fines de la década del 70 inicios del 80 la industria farmacéutica logró un producto que fuese tolerable que tuviese seguridad viral y una actividad biológica se empezó a poder administrar en forma endovenosa mayores volúmenes para esa misma época más o menos para inicios de los 80 pacientes igual presentaban reacciones adversas o no tenían accesos venosos y volvió a utilizarse la gama globulina subcutánea muy difundida en Europa y recién para a partir del 2010 en el continente americano actualmente ya contamos con medicación que tiene una mejor formulación que la hace más tolerable y a mayores concentraciones ¿Cuál es la función? Digamos porque uno indica es importante el diagnóstico temprano a nuestros pacientes iniciar y comenzar el tratamiento principalmente las inmunodeficiencias primarias las vamos a utilizar como sustitutiva es decir para prevención de infecciones uno pretende administrarle un inmunoglobulina G que le pueda digamos pueda cumplir o suplir la deficiencia de anticuerpos opsonizando neutralizando toxinas o virus activando la cascada del complemento pero ya cuando empezó a utilizarse la gama globulina endovenosa se empezaron a describir pacientes que por otras razones recibían la gama globulina y comenzaban a mejorar una plaquetopenia que tenían asociada inmune es a partir de ahí que se hicieron trabajos prospectivos donde se confirmó que para la púrpura trombocitopénica idiopática de los niños era efectiva entonces quiere decir que había una función aparte de esta de prevención de infecciones que es la función de inmunomoduladora que si se sabe que se necesita en mayor dosis y acá está nada más que como una lista pero como para describirles a ustedes cuáles serían lo que se postula de por qué funciona como inmunomoduladora la gama globulina ¿por qué? porque neutraliza citoquinas modula la producción de citoquinas también bloquea el sistema fagocítico para que no pueda a esta célula que fue por ejemplo una plaqueta a la cual se le adhirió autoanticuerpos sea fagocitada modula también la producción de autoanticuerpos y cada año se va descubriendo como ven acá nuevas funciones como inmunomoduladora entonces acá tenemos cuáles son las indicaciones para las cuales si hay evidencia de utilizar la gama globulina como vemos la de lo que nosotros es decir sustituir la deficiencia de anticuerpos en las inmunodeficiencias primarias que tengan o hipogama globulinemia o estos anticuerpos no sean funcionantes esta es una indicación absoluta lo mismo para los pacientes que tienen leucemia linfática crónica o mieloma para prevención de infecciones o las funciones que ustedes ya conocen como inmunomoduladora pero de la misma manera que se usa como inmunomoduladora en otras enfermedades inmunomediadas hay que pensar que necesitamos gama globulina para los casos de inmunodeficiencias secundarias ya sea o que el paciente recibió rituximab o un inmunosupresor tenga una pérdida de proteínas severa y si ese paciente está con la hipogama globulinemia y está causando una infección severa necesita en ese momento la gama sustitutiva si ese paciente tiene infecciones recurrentes está con profilaxis antibiótica está con la hipogama globulinemia y presenta infecciones requiere en ese periodo gama globulina sustitutiva entonces nosotros ya vimos cuál es la función de la gama globulina cuáles son digamos las indicaciones yo lo que quiero ver es la eficacia es decir a qué dosis a qué intervalo con qué nivel de inmunoglobulina yo tengo que tener a mi paciente para qué para que no tenga infecciones después si veremos algo de reacciones adversas y en qué forma la puedo suministrar nada más que para contarles donde acá dice hipótesis por eso lo marqué ya se veía que uno indicaba una dosis de inicio como por ejemplo 400 miligramos kilos en los pacientes con blocriptasias mayores dosis o pacientes que estuviesen cursando una meningoencefalitis o una infección severa requería más dosis con esa o pacientes que estaban en tratamiento sustitutivo seguían presentando infecciones entonces con esa hipótesis de que cada paciente requiere una dosis individual e hicieron el seguimiento por más de 20 años de pacientes inmunodeficientes tumorales al quien se les fue aumentando la dosis si presentaban infecciones recurrentes y lo que ellos observaron fue que el rango de dosis requerido fue muy amplio hay pacientes que con 200 kilos mensual era suficiente para no tener infecciones y otros requerían casi un gramo o 200 de gama de gama globulina que por supuesto los pacientes con propectasias significativamente requerían más gama globulina y los niveles séricos también fue muy amplio fue de 500 a 1700 miligramos por decilitro la conclusión fue entonces que el objetivo del reemplazo del tratamiento con inmunoglobulina tiene que ser reducir las infecciones y no solo o llegar solo a un nivel sérico en el valle lo mismo en este trabajo donde se hizo un meta análisis de 17 trabajos donde se pudo constatar dosis niveles séricos e infecciones ellos lo que observaron fue el impacto que tuvo un nivel sérico de inmunoglobulina G para reducir la incidencia de neumonía como infección grave de pacientes humorales como marcador de eso de estos hicieron el seguimiento de los trabajos de estos 676 pacientes y lo que observaron que cada 100 miligramos de incremento de dosis se producía un aumento de 120 miligramos de IgG sérica y esto ¿en qué repercutía? en que cada 100 miligramos que aumentaba la dosis de IgG sérica disminuía un 27% la incidencia de neumonía entonces está lo mismo vemos a ver esto de la importancia del nivel biológico de inmunoglobulina G de la misma manera que puede aumentar la dosis también hay pacientes que requieren disminuir el intervalo ya sea porque son tienen un aumentado catabolismo por infección inflamación pérdida de proteínas asociada un hiperesplenismo muy bien otra cosa importante que dijimos después de la eficacia es ver las reacciones adversas si bien se mejoró mucho en la formulación de la gama globulina que se pasa endovenosa sigue siendo frecuente las reacciones adversas la presentan el 10% de los pacientes de los 10% de las infusiones entre el 20 y 40% de los pacientes estas reacciones adversas pueden ser inmediatas en los primeros 30 minutos de iniciado la infusión puede ser durante la infusión o ser tardías de horas a días después de haber pasado la gama globulina la mayoría digamos son leves están asociadas a las primeras administraciones y las puedo resolver con hidratación el antihistamico que se le dio previa a la infusión ver si requiere disminuir el pasaje ¿sí? pero ¿qué es lo que sucede? si esto no mejora con la disminución de la infusión o comienzan con otras reacciones como urticaria hipertensión hipotensión tengo que suspenderla ver si requiere corticoides si esto es recurrente como ocurrió con el paciente que les comentó Dayana ver el tema de cambiar la marca comercial si es alguno de los componentes o pasar la gama globulina subcutánea lo importante más allá de estas leves o moderadas es saber que la gama globulina también puede presentar reacciones adversas por eso es importante conocer al paciente que le va a infundir gama globulina saber si está causando una infección aguda actual si tiene una enfermedad autoinmune asociada compromiso renal ¿por qué? porque si bien son poco frecuentes son severas digamos como una anafilaxia que puede ser IgE mediada puede presentar reacciones similares a la anafilaxia pero puede ser por activación de cascada de complemento formación de inmunocomplejos y en horas más tardías como así también trombosis ¿sí? ustedes pueden ser tanto arteriales venosas compromiso renal que se puede ver hasta días posterior al pasaje de gama globulina principalmente teniendo en cuenta qué estabilizador se usa como qué azúcar tiene la meningitis aséptica que también puede presentarse hasta 72 horas después del pasaje de gama globulina con una cefalea intensa neutropenia o anemia hemolítica que muchas veces pasa como asintomática potenciar la infección ya dijimos que la gama globulina es un un hemoderivado si bien tiene seguridad viral siempre se chequea previo a comenzar la infusión ya sea con serología si el paciente puede sintetizar anticuerpos o con PCR antigenemias y saber también si puede estar contaminado digamos el material biológico y en lo que está presentado el paciente es una bacteriemia ya sea por hongos o por bacterias y en caso de por ejemplo si el paciente es diabético ten en cuenta que a veces algunos estabilizantes interfieren con la medición de la glucec con respecto a la administración uno habitualmente si el paciente tiene una hipogama severa empieza con un gramo kilo en la primera infusión controla la semana y después más o menos mantiene entre 400 y 800 miligramos kilodosis sabiendo que eso se puede modificar según el estado clínico y las infecciones del paciente compré medicación siempre de fenidamina algunos necesitan corticoides o aines saber que tiene que estar hidratado el paciente ya vimos el tema de la trombosis el compromiso renal la viscosidad que tiene la gama globulina y el goteo que va a ir las primeras infusiones lento y después una vez que ya el paciente hayan pasado seis meses y la forma regular y no presenta relaciones adversas uno puede empezar con un goteo máximo teniendo en cuenta también esto de que ahora hay gama globulina al 5% y al 10% que tiene que disminuir el goteo con respecto a ver qué hago yo si tengo un paciente que recibe habitualmente gama globulina y tengo que o tiene que realizarse un procedimiento quirúrgico un procedimiento de ontógeno siempre tratar de planificarlo dentro de los 15 días desde la última infusión si esto es de urgencia es decir concurre a la guardia por un procedimiento quirúrgico de urgencia como puede ser una apendicitis saber si la gama globulina la recibió hace 15 o 21 días si él tiene frecuencia cada 3 o 4 semanas se administra la gama globulina a dosis habitual para contactos de sarampión y varicela y otra cosa importante es con respecto a las vacunas la gama globulina no interfiere con las otras con vacunas únicamente hay que prestar atención a varicela y a rubiola sarampión y paperas con esas dos vacunas se puede como pasa con la IgG matanda puede neutralizar el efecto de la vacuna y no tener posterior a esto una respuesta adecuada anticorpórea entonces para este caso no es nuestro paciente a gama globulinémico que va a seguir con gama sustitutiva de por vida sino un paciente que recibió gama moduladora o un paciente que uno tuvo que indicarle gama globulina por un periodo de tiempo y después se suspende y reinicia el calendario de vacunas saber que tuvo que esperar de 8 a 11 meses para volver a aplicársela siempre lo mismo que decimos las serologías diagnósticas saber que si estoy guardar suero previo a la indicación de la gama globulina para poder medir si yo quiero en este caso una IgG diagnóstica ¿Qué es lo que hago? ¿Puedo indicarla en endovenosa en forma subcutánea? ¿Por qué uno indica la gama globulina endovenosa cada 3-4 semanas la subcutánea cada semana y digamos qué beneficios esto trae? Principalmente tenemos que tener en cuenta la farmacocinética ¿Sí? Acá en azul lo que tienen es el pico de la gama globulina endovenosa que es uno lo alcanza intravascular cuando es infundida la gama globulina a partir de ahí pasa del intravascular a intersticio también la intravascular comienza a catabolizarse y disminuye más o menos con una vida media de 22 días lo que tengo acá es con la gama globulina rojo la gama globulina subcutánea que se recibe en forma semanal y mantiene niveles séricos estables entonces lo que no tengo con la gama subcutánea es el pico digamos que lo da la gama globulina endovenosa y las reacciones adversas que se pueden asociar a eso como la cefalea y el meningismo que sea una absorción lenta reduce el riesgo de anafilaxia o reacciones adversas severas y puede ser administrada en su domicilio la subcutánea la administración es semanal mantiene estos niveles estables y se comprobó digamos que tiene la misma o mejor efectividad clínica que la gama globulina endovenosa entonces cuando sí o sí doy en gama globulina endovenosa si necesito incrementos rápidos en un paciente que tenga una infección aguda si tengo trombocitopeña o alteración de la hemostasia o lesiones en pieles tensas que no puedo aplicarla cuando sí o sí indico subcutánea cuando hay unas reacciones adversas severas o recurrentes pobres accesos venosos o cuando no alcanzo niveles terapéuticos para el paciente por más que acorté los intervalos y aumente la dosis y en pacientes perdedores de proteínas que viven lejos del hospital que por razones laborales o de estudio el concurrir mensualmente o cada tres semanas al hospital se le dificulta es una indicación la gama globulina subcutánea por supuesto que es algo que como les comentó Diana se habla con la familia con el paciente sin adolescente como una forma nueva de administración más para los pacientes que la van a recibir en forma crónica de por vida los sitios de aplicación que ya vieron que puede ser abdomen o en muslos que en caso de tener que infundirse un mayor volumen pueden ser varios los sitios de infusión y esto es para contarles cuál es la experiencia que se tiene en el servicio con respecto al uso de gama globulina subcutánea en el año 2010 cuando comenzó a ver acá en el país para su indicación fue la doctora Liliana Velosnick la que digamos impulsó el uso de esta gama globulina en el país este primer estudio que se hizo multicéntrico lo que si bien se alcanzó buena efectividad seguridad y tolerancia lo que se vio que al inicio se empezó a utilizar una bomba para su infusión y que esto no era por el tema de costos no era viable digamos para todos nuestros pacientes entonces al mismo tiempo empezó a utilizarse en forma de push es decir directamente con la jeringa muy bien aceptada por las familias también es aquí que se volvió a hacer digamos una nueva experiencia con 32 pacientes evaluando esto la efectividad la tolerancia con gama globulina endovenosa y posterior a eso el switch con gama globulina subcutánea y lo que se vio que efectivamente los pacientes recibiendo la misma dosis de gama globulina alcanzaban una media y una mediana superior significativamente en los niveles séricos esto repercutía en que si bien la misma cantidad de pacientes presentó infecciones estas infecciones fueron mucho menos frecuentes y con respecto a las reacciones adversas vemos que si bien digamos en números fueron similares las pacientes con gama globulina subcutánea presentaron reacciones adversas leves es decir dolor local un fluorito que 24 horas resolvía y eran las primeras aplicaciones en cambio los pacientes con gama globulina endovenosa sí presentaron reacciones adversas y estas fueron sistémicas con respecto a qué sabemos nosotros y ya para terminar del uso de gama globulina en los pacientes con inmunodeficiencias en nuestro país el registro que funcionó hasta el 2005 de inmunodeficiencias primarias no daba cuenta del tratamiento es decir no sabíamos cuántos ni quiénes eran los pacientes que recibían gama globulina desde el año 2009 todos los centros que realizan diagnóstico de inmunodeficiencias realizan digamos un informe a la sociedad latinoamericana de inmunodeficiencias que lleva el registro de pacientes con inmunodeficiencias y ahí sí se tienen datos de pacientes que reciben gama globulina a mayo de este año Cisela Seminario en América del Servicio está a cargo del registro lleva registrados 1.272 pacientes con inmunodeficiencias primarias y de esos actualmente 116 reciben gama globulina el 10% en forma subcutánea y el 90% en forma endovenosa y a nuestro hospital es decir cada 3 o 4 semanas concurren 75 pacientes a hospital de día polivalente y en la infectología a pasarse gama globulina con respecto a entonces ya como conclusiones vemos que el tratamiento sustitutivo con gama globulina sí o sí digamos es de indicación absoluta para prevenir infecciones en los pacientes que tienen deficiencias humorales pero si yo no tengo la sospecha clínica de que el paciente pueda tener una inmunodeficiencia no voy a llegar a un diagnóstico precoz ni a la indicación de este tratamiento entonces primero es paciente infecciones recurrentes puede tener una inmunodeficiencia primaria tengo que iniciar la evaluación inmunológica ante el primer episodio de esta infección bacteriana severa ¿sí? con la indicación de gama globulina digamos la sería el tratamiento es para disminuir el número y la gravedad de los procesos infecciosos como así las secuelas tengo que individualizar la dosis es decir el nivel biológico de inmunoglobulina que el paciente requiere para la reducción de estas infecciones y tengo que también individualizar la vía de administración es decir que no todos los pacientes requieren la gama globulina en forma endovenosa puede ser subcutánea y nuestra experiencia como la de otros centros es que cuando uno utiliza esta gama globulina subcutánea los niveles séricos de inmunoglobulina G se mantuvieron estables fueron superiores fue efectiva terapéuticamente y las reacciones adversas fueron menores en número y en severidad bueno muchas gracias espero eso que se haya entendido sí vamos a ir contestando bueno excelente la presentación la verdad que las diapositivas con datos para el oro todas las dudas que uno siempre tiene de cómo se pasa la inmunoglobulina las velocidades está en la guardia viene el paciente lo mordió el perro qué hay que hacer con ese paciente cuánto le dura la verdad es que es fantástico me parece sumamente útil para todos los que hacemos pediatría en general bueno una pregunta en el chat era cómo se maneja el tema del peso de los pacientes porque este paciente tenía sobrepeso cómo se maneja el peso de los pacientes con las indicaciones de gama lo preguntaba la doctora Rabinovich que ahí la veo que está en todos los Ateneas muy Ateneas sí 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 eso con respecto al peso nosotros a medida que el paciente aumenta de peso por supuesto que aumentamos por kilo vendría a ser la cantidad de gama globulina que recibe ya sea mensualmente o la gama globulina subcutánea pero siempre teniendo en cuenta esto del nivel biológico no es que uno se restringe a 400 kilos y de ahí no me muevo 400 kilos 400 kilos tiene en cuenta en la clínica pero algo para prestar atención es que no se hace modificación por el body mass index es decir si el paciente es obeso no hay una indicación de utilizar alguna fórmula para reducir la cantidad de gama globulina si el paciente viene por un Guillain-Barré y pesa 80 kilos son los 80 gramos los dos días ¿sí? 260 en total ¿por qué? porque uno pensaría gama globulina es intravascular el paciente obeso lo que tiene es el tejido adiposo y de intravascular tiene menos tendría que pasarle menos gama globulina pero bueno está comprobado que hay mayor catabolismo por inflamación crónica como se ve en la obesidad hay mayor catabolismo de gama globulina en los pacientes que tienen sobrepeso entonces siempre es con el nivel biológico ¿no? hay un factor para disminuir la dosis ¿está? hay una cita en una de las diapositivas que habla efectivamente de esto de obesidad y que no se hace la diferencia y ahí explica bien el tema del catabolismo de la inflamación y lo del intravascular perfecto bueno antes de la siguiente pregunta les recordamos que el Ateneo va a quedar grabado y que después ese link se va a poder consultar si les quedan dudas o cosas con respecto al powerpoint otra pregunta que hacían desde la unidad 9 era ¿cómo calculan la dosis de gama globulina subcutánea? gama globulina subcutánea lo que se hace ahora es la gama globulina que reciben mensualmente como les explicó Dayana se divide por cuatro es decir si yo recibo 20 gramos recibo 5 gramos semanal inicio a la semana de la última infusión de gama endovenosa hay pacientes que inician el tratamiento es decir si no tienen una hipogama severa ¿está? pueden iniciar el tratamiento con gama globulina subcutánea póngale un paciente con una deficiencia funcional de anticuerpo ¿está? que tiene un dosaje normal no está cursando una infección severa que necesito indicarle en ese momento gama endovenosa puede iniciar por primera vez la subcutánea en este caso va a ser la dosis que sería del mes por ejemplo en 5 días seguidos ¿está? de lunes a viernes recibe lo que debería ser la dosis de ese mes y a partir de ahí semanalmente la gama globulina ¿está? es la dosis dividido 4 yo tengo una pregunta sobre todo para para todos los que somos pediatras y para todos los pediatras que no están trabajando en este hospital si yo tengo un paciente que tengo una sospecha que me llama la atención tengo infecciones recurrentes yo le puedo pedir un laboratorio en cualquier lado tiene que ser referido a un centro que forme parte de la red de inmunodeficiencias gracias Natalia porque es esa nuestra digamos nuestra ganas de preguntar eso y contestar eso con respecto a si bien si uno ve normas o reglas o alertas para pensar en inmunodeficiencias un ítem dice dos o más infecciones severas pero como bien le dice Natalia un montón de laboratorios que se puede hacer asistencial en cualquier digamos hospital que no sea de alta complejidad porque uno puede pedir un hemograma ver si el paciente está neutropénico no está neutropénico estamos hablando de infecciones severas bacterianas un hemograma a ver si está neutropénico aparte de si está linfopénico si puedo realizar un dosaje de inmunodebulinas realizo el dosaje de inmunodebulinas pero si no en un proteinograma la fracción gama me orienta digamos si hay una hipogama severa por supuesto si el paciente continúa la evaluación no quiere saber cuántas G A y M tiene no me lo dice toda la fracción gama pero si hay una hipogama severa ya me tiene que alertar entonces y veo si está esa hipogama severa asociada o no a albumina baja para pensar en pérdida así que con dos cosas sencillas como la fracción gama y un hemograma yo tengo la bacteria extracelular les contó Diana tengo anticuerpos que la puedo opcionizar activo la cascada de complemento y una ecografía para ver si el paciente tiene o no vaso o por ahí se lo palpo el vaso ¿está? pero son las cosas digamos elementales que puedo hacer en cualquier hospital de baja complejidad y después sí por ahí estudios del complemento por ahí C3, C4 ahora se hace más asistencial pero cualquier paciente de reumatología accede digamos a hacer un C3 y un C4 como primera aproximación después uno va a estudios funcionales ¿no? respuesta polisacáridos puede hacer ¿cómo se llama? una vía funcional de complemento otra cosa que ustedes pueden también pedir por ahí serología si el paciente quisiera saber cómo funciona ese anticuerpo vacunas o infecciones que tuvo IgG de rubiola para varicela toxo de tetánico es algo que se puede hacer asistencial y por supuesto descartar inmunodeficiencia secundaria ¿no? por eso preguntamos esto de la cirugía al tercer trimestre sino pedir un VIH con antigenemia eso siempre perfecto super claro bueno no tenemos por el momento más preguntas en el chat la verdad es que fue sumamente completo el Ateneo están poniendo el doctor Golfard que es nuestro mago de telemedicina que por suerte está siempre siempre atrás de todo esto para que funcione y para que salgan bien las cosas está en el chat el canal de telemedicina y solo Nati comentar brevemente dos cosas una es el mail del servicio de inmunología sobre todo para aquellos servicios que están participando desde el interior del país estamos haciendo junto al servicio de inmunología muchas teleconsultas con una gran disposición por parte del servicio a quien agradezco personalmente bueno en realidad digamos es algo que enaltece a nuestra institución tienen una gran disposición para consultar pacientes tanto sea a través de la plataforma de teleconsultas del programa TeleSalud como a través del mail institucional del servicio que acabo de compartir en el chat con estimó la autorización de Dani y de todo el equipo y por otro lado para aquellos sitios que se están conectando desde el interior y que nos piden el seguimiento de los temas a ver qué temas vamos a tocar cada semana esos temas los difundimos a través de la red nacional de TeleSalud Pediátrica que tiene un chat en Telegram y si no sepan si no reciben esa información que a través de este enlace todos los jueves 11.30 nos encontramos y tocamos algún tema de interés pediátrico del cual bueno Nati González y todo el equipo del comité de docencia se encargan de tener una agenda siempre atractiva e interesante así que los invito a todos a abrir sus micrófonos que ahora pueden y dar un fuerte aplauso virtual al servicio de inmunología y a todo el equipo que preparó la TN.O Bueno nos vemos la semana próxima Bueno muchas gracias a todos los esperamos la semana próxima va a presentar el servicio de gastroenterología después les pasamos el título del Ateneo que va a estar muy lindo muchas gracias Bárbaro saludos para todos hasta luego gracias gracias saludos para todos saludos para todos